hola que tal familia bienvenidos a mi canal soy fran 69 zona de gamers hoy os traigo otro juego de steam vr estamos hablando de crono hunter lo tenéis en early access acceso anticipado sólo tenéis que entrar en la página de steam y a lo mejor solicitarle al desarrollador un acceso anticipado también podéis probar a través de keymailer nosotros hemos conseguido el acceso con keymailer keymailer una página web que te consigue keys keymailer entra y revísalo bien dicho esto un shooter primera persona encarnaremos la piel de una especie de agente del tiempo y tendremos que ir haciendo misiones en diferentes épocas tendremos un gran número de enemigos una pistolita con muchas habilidades que evolucionar la verdad que es un juego distraído y bastante guapete con unos colores muy destacados y unas texturas bueno que están bien se puede jugar la verdad que os lo aconsejo venga no tiene precio todavía vale así que a esperar sus venga ahí tenéis el vídeo ya estamos aquí en crono hunter este juego de steam vr y bueno vamos a darle a esta partida que ya tengo empezada solo he omitido lo que es el tutorial vale para que vosotros ya aprendáis a vuestro aire bueno pues aquí estará el lobby vale aquí tenemos aquí tenemos las bolas que van corriendo cuando hay exclamaciones pues hay misiones por coger y cuando interrogantes pues misiones por devolver ¿vale? y bueno esto es muy sencillo es un shooter y la colega nos da unos datos vamos a chafar un poquito el lobby este como podéis ver no es de teleport yo lo prefiero yo lo prefiero pensaba que habría cualquier sentido bueno vamos a ver a la moza esa que tiene una buena delantera i'm investigating the signal interference from a month ago the one that almost got you killed now all i need is a little sample to run my test on go to the mission board to pick up that assignment please then set off to the portal y bueno pues ahora tenemos que acercarnos aquí ¿vale? darle a confirmar misión confirm le damos al botón de confirmar nos tendremos que meter aquí en la en el área esta donde nos llevará a donde está la misión bueno crono hunter como ya os he comentado eres como una especie de agente del tiempo viajero del tiempo así es un shooter las armas puedes irlas modificando según vas avanzando en la historia y puedes seguir adquiriendo defensas habilidades ¿vale? y bueno aquí ya empezamos y desbloqueamos bueno si no como es desbloqueado pero bueno yo creo que ha sido la arma que la hemos cogido del tirón ya ¿vale? how's it feel getting back on that grind? remember our training and make me proud soldier this area was plagued with dark energy so expect hostiles nothing you didn't handle before but in your current state just be extra cautious alright nos lo tenemos que carguer a ver es bastante sencillo ¿veis? are those creatures made out of dark energy? those slimes of energy residue be careful around them can't believe dark energy itself became sentient quitamos la bala con el B cogemos la bala aquí y la enchufamos y se carga esto como si fuese un líquido un blaster un que se yo que yo que se tenéis que tener cuidado no salchiles porque también os da noción veis que van generando como moneditas pues las vais cogiendo podemos ralentizarlas así con el no, no lo tenemos todavía tendremos que cogerlo más adelante luego en el tutorial ya sale os enseñan como manejarlo pero aquí no aquí no sale nada aquí sí que podemos girar ¿vale? con el mando pero bueno también podemos girar con nuestro cuerpo podemos romper esa bala los niños no van a volar nunca romperlo en un parque agente oh mira ahí la pantalla hay un puntito y yo disparaba ahí a abajo de buen cuero Como aquel que hice Pero veo que ahí en la pantallita Se ve una pantallita Con un icono de apuntar Aunque bueno Cuando estás así nervioso Yo creo que el icono de ampuntar Me ha pillado Me ha pillado pero bien No podemos volver para atrás Bueno parece por lo pronto No es muy complicado No sé si más adelante Se irá complicando la cosa Hostia, vida ¿De dónde ha salido este? No se júten Bueno, ni tan mal, ¿no? Con el A Si apretamos para adelante Como que hacemos un dash Un correr rápido Esto nos servirá también para saltar De un lado a otro No se juzguen La energía círnea aquí está densa Se ha incluso corrupado la tierra Vámonos de tus alrededores La energía círnea El ángel que estamos buscando Debe estar cerca Oh, mira ese ¿Qué tan mal, no? Nos hemos cargado ya esos dos Antes de que salieran Estoy echando un vistazo a lo que nos va quedando de líquido, yo miro por dos lados porque aquí te sale y no te das cuenta. Me imagino que eso que está en el suelo no deberemos de tocarlo, pero pues no, no debemos de tocarlo, lo habéis visto, ¿no? Nos ha hecho un poquito de pupita. Bueno, no está mal. Hostia, todas son balas. Bueno, yo creo que esta me suene más bien para ponernos en… así como en… ¿no? En situación. Uf, ya nos han pegado una hostia. Por ahora no veo ningún sitio donde puedes agarrar cosas, cosas que puedes aprovechar y ya hemos cogido este cristal. Y en teoría, si no voy mal, ya hemos completado la misión. Mision Evaluation. Más combo 5, bueno. Bueno, vamos al lobby, 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 lobby. Y bueno, lo que os he dicho, ¿no? Ahora aquí hay que… Much obliged, Agent. I'll need some time to analyze these crystals. In the meantime, Buddy seems to get his hands full. Let's offer him some assistance, shall we? Hey pal, trouble's brewing. There are multiple rift sightings all over this planet and they're sending in enemies constantly. I can't get to each of them in time. Help me out and close the ones inside the castle. All right? All right? All right? Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. What's going on here? System detects there are three rifts scattered around this town. I've prepared some skills for you. Pick what your heart desires. Might come in handy later. Those Roman soldiers, they were corrupted by an overwhelming amount of unfiltered dark energy. Unfortunate souls stuck in a time loop. Unable to escape. Powerless to defy. Why they? That's it. Bueno, no sé cómo matar a esta peña, la verdad. Solo hay que tirar para adelante porque ahora mismo... Dark Energy is surging through there by droves. You must destroy those crystals to close them. ¡Oh! ¡Eso picho que me dispara en la mierda esa! ¡Oh! 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 Bueno eso... ¡Joder! Me han pillado ahí... ¡Cómo me cargo a estos mierdas! Ahora, ahora, ahora ¿Quién me está disparando? ¿Puedo ir a un bicho de esos ahí? Este me he quedado encima nada Ahora Vale, 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 ahora ya está, menos mal La vida la tengo bastante fastidiada Yo no sé si habrán objetos por ahí que te recuperen de vida Este plazo no se rompen Bueno, vamos a tirar para adelante A lo mejor te recuperas solo de vida, no sé Tenemos 185 de monedas Justificable caos Restore 2H Ah, mira HP Voy a coger este Restore 2HP Es decir que vamos restaurando vida, ¿no? Vale, ¿y ahora qué? A ver, vamos a probar una cosa Vale Yo soy gilipollas Y en mi casa no lo saben, ¿no? No lo digáis muy alto Porque Ay, Dios mío Continuamos Mira, ¿veis lo que yo les decía? Got to be damned Dark energy readings are spiking fast Heads up, agent Dozens of enemies are coming your way Heads up, man Fde Y Y Y Y Y Ya me han fundido Me he quedado aquí Ya me han fundido Bueno, habéis visto que fácil no es Hay momentos en que se te juntan 3 o 4 y te lo ponen complicado El juego está guapo No es un shooter Que a mi no me enamoran este tipo de juegos tampoco Me siento muy suelo Este juego es un modo cooperativo Estaría guay Y nada Hasta aquí Chrono Hunter Tenemos que repetir la misión Pero como que no me quedan ganas Y ya veis El diseño está guapo Muy colorido eso sí Y mucho tiro futurista Muchas gracias Por ver el contenido de mi canal Y nos vemos En otro vídeo Chau 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 Gracias por ver el video.